Le presentaremos las opciones escolares de Massachusetts. Massachusetts tiene escuelas maravillosas y muchas oportunidades educativas. Estamos aquí para hablar con usted en su idioma sobre las opciones y oportunidades que pueden estar disponibles para cada uno de sus hijos. Esta presentación fue diseñada para padres inmigrantes y nuevos en el sistema educativo aquí en Massachusetts. Prevemos eliminar las barreras del idioma y la tecnología y las diferencias culturales tanto como sea posible al brindarle una explicación de las reglas escritas y no escritas de las opciones educativas en Massachusetts. Nuestra organización brinda información, apoyo y asistencia a padres de niños con y sin discapacidades y sus socios profesionales y sus comunidades. Estamos comprometidos a escuchar y aprender de las familias y a fomentar la participación plena en la vida comunitaria de todas las personas, especialmente aquellas con discapacidades y de comunidades desatendidas. Familias. Estamos a una sola llamada de distancia. Podemos ayudarle a comprender los sistemas escolares y las opciones educativas. Opciones de investigación disponibles para su familia según la ciudad, pueblo y nivel de grado. Responder preguntas sobre diferentes tipos de escuelas. Escuela pública, escuela autónoma, escuela técnica vocacional, etc. Asociarnos con usted para encontrar asesoramientos de expertos y soporte directo disponibles para usted en su comunidad. Si necesita ayuda para completar solicitudes de educación técnica y profesional y otras opciones escolares con apoyo público, podemos permanecer a su lado durante todo el proceso. Habla uno a uno contigo en español, portugués, frío, yo haitiano, francés, chino y vietnamita. A través de un intérprete, hablaremos con usted en 250 idiomas. Puede dejarnos un mensaje de voz o escribirnos un correo electrónico en tu idioma y regresaremos con un intérprete. Los objetivos de aprendizaje de hoy. Los participantes podrán Identificar las diferencias entre las escuelas de los Estados Unidos y las escuelas de su país de origen. Analizar cómo están organizadas las escuelas de Massachusetts. Identificar diferentes tipos de escuelas y cómo registrarse o postularse a ellas. Comprenda su función y su responsabilidad. Reciba respuestas a sus preguntas. Cuando piensa en las escuelas de su hijo en Massachusetts, ¿qué se le viene a la mente? Lo invitamos a identificar diferencias entre las escuelas de Massachusetts y las escuelas de su país de origen. Tales como Diferentes tipos de escuelas privadas y públicas. Requisitos para los niveles de grado y graduación de la escuela secundaria. Funciones y responsabilidades de los padres y o cuidadores. Políticas y procedimientos comunes. Incluidos requisitos de inscripción, calendarios escolares y asistencia de los estudiantes. Estudiantes de ML, educación general y especial. Estudiantes con discapacidad. Estudiantes con dificultades académicas y de comportamiento. Cuando piensas en las escuelas de tu país de origen, ¿qué diferencias notas? ¿A dónde voy a inscribir a mi hijo a la escuela y qué documentos se necesitan? ¿Cómo proceder si necesito un intérprete que me apoye en mi comunicación con el maestro? ¿O información escrita traducida? ¿O cómo acceder a diferentes sistemas electrónicos? ¿Qué pasa si a mi hijo ya le diagnosticaron una discapacidad en mi país de origen? ¿Mi hijo tiene necesidades médicas que necesita medicamentos durante el horario escolar? Algunos ejemplos son alergias, asma, convulsiones u otros. ¿No tengo un lugar donde vivir o estoy viviendo en una casa de un amigo? ¿Puede mi hijo asistir a la escuela si nos encontramos sin hogar? Todas estas son excelentes preguntas y hablaremos de ellas a lo largo de esta presentación. Puede llamarnos al 1-800-208-2242 o enviarnos un correo electrónico con sus preguntas específicas a schoolfinder.fcsn.org Tipos de escuelas Vamos a hablar de los tipos de escuelas públicas, escuelas públicas autónomas, escuelas públicas magnet o de imán, escuelas privadas y parroquiales, aprendizaje en línea y educación en el hogar. Escuela pública en los Estados Unidos El sistema de las escuelas públicas brinda educación gratuita a todos los niños que vivan en los Estados Unidos. Un valor fundamental en la educación pública es la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Las familias tienen responsabilidades de educación, incluido enviar a los hijos a la escuela. Cada escuela en los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, debe seguir ciertos estándares. Maestros de sus hijos Los niños aprenden en casa y en la escuela y los padres pueden fomentar el aprendizaje en casa designando un lugar para las tareas y la lectura de libros. Los padres pueden tomarse el tiempo de hablar con ellos sobre lo que aprendieron y brindarles explicación cuando se enfrenten dificultades. Esto puede ayudar a los niños a desarrollar una rutina diaria de aprendizaje y elogiarlos. Puede crear un sentimiento de respeto entre los miembros de la familia. Los estudios demuestran que cuando la participación de los padres y la familia genera mejores resultados en los estudiantes. Compromiso y motivación Según horario, los padres pueden ayudar a sus hijos implicándose en casa de la siguiente manera. Modelar el comportamiento deseo Proporcionar estímulo continuo Monitorear la finalización de las tareas Creando un tiempo y espacio para estudios Ayudar proporcionando estructura durante la tarea Los padres están invitados a Asistir a jornadas de puertas abiertas o noches de regreso a clase Conferencias de padres y profesores Comunicación con los profesores Voluntariado para las actividades escolares Asistir a conferencias de padres o maestros Asistir a eventos escolares Ayuda con la gobernanza de un consejo escolar Las bibliotecas públicas pueden proporcionar libros gratis Entrada para actividades de la comunidad Grupos, actividades y más Escuelas públicas en Massachusetts Cada familia vive dentro de un distrito escolar público Con lo general, el distrito atiende a estudiantes de una ciudad o pueblo Todos los estudiantes que viven dentro de un distrito Podrán asistir de forma gratuita a la escuela El transporte se proporciona según la distancia entre el hogar y la escuela ¿Cómo inscribir a su hijo en un distrito escolar público? Algunas escuelas solicitan programar una cita para registrar a su hijo Piden a las familias que traigan documentos ese día Algunos de los documentos que se nombran a continuación Pero puede llamarlos para confirmar los documentos requeridos antes de ir en persona Certificado de nacimiento regional del niño Formulario I-94 o pasaporte Identificación con fotografía de los padres o tutor Dos documentos con el nombre y la dirección actual del padre o tutor Del estudiante como contrato de rendimiento o factura de gas o eléctrica Copia del examen físico dentro de un año y comprobante de vacunas Las escuelas deben identificar a los estudiantes que necesitan apoyo lingüístico Ellos programarán una prueba de idiomas para acceder a un nivel de Para conocer el nivel de inglés de su hijo Y decirle a qué programa asistir Los padres también pueden solicitar un intérprete o materiales traducidos Asegúrese de agregar su primer idioma en la encuesta del hogar Y al programar la cita con ellos para que le puedan proporcionar un intérprete Y traducir la documentación Comuníquese con nosotros para obtener más información si se encuentra sin hogar Si usted o alguien que conoce Se enfrenta a una oposición de una escuela a la hora de inscribir a su hijo Dígalo y estamos aquí para ayudarle a superar un problema como este Asistir a una escuela pública fuera de su distrito de origen Existen varios programas diferentes que le permiten a su hijo Asistir a una escuela pública fuera de su distrito de origen Cada programa tiene sus propias reglas con respecto a la elegibilidad de admisión El programa MEDCO mejoró las oportunidades educativas para los estudiantes Participantes de Boston y Stainfield Para reducir el aislamiento racial de los distritos escolares suburbanos Y reducir la segregación en las escuelas de la ciudad Se necesita certificada de nacimiento Identificación del padre tutor Y comprobante de residencia para inscribirse en el programa El espacio es limitado y hay una larga lista de espera Los estudiantes que son aceptados en el programa Son asignados a un distrito de suburbio por el programa Los padres pueden elegir hasta tres diferentes escuelas Hasta tres distritos escolares suburbanos Y clasificarlos en orden de preferencia Una vez inscritos, los estudiantes reciben transporte hacia y desde el distrito suburbano Y una variedad de servicios que pueden ayudar a adaptarse académica y socialmente a su nuevo distrito El programa de elección de escuelas entre distritos Permite a las familias inscribir a sus hijos en un distrito escolar que no es el distrito de origen del niño Una vez aceptados en el distrito receptor Los estudiantes tienen derecho a asistir a una escuela en ese distrito Hasta la graduación de la escuela secundaria O hasta que complete el grado más alto ofrecido en el distrito No es necesario volver a presentar la solicitud cada año Con la excepción de los estudiantes con discapacidades O quienes se les proporciona transporte a través de su IEP No se proporciona transporte ¿Cómo aplicar? Comuníquese con la oficina del superintendente del distrito en el que desea inscribir a su hijo Para confirmar si puede haber espacio disponible para estudiante Generalmente es mejor comunicarse con el distrito durante el invierno o primavera Antes del año en el que desea inscribir a su hijo Muchos distritos publican su proceso en su sitio web La mejor manera de encontrar suele ser buscando en Google El nombre del distrito, elección de escuela del distrito Los distritos generalmente requieren la participación de un solicitante Los distritos no pueden discriminar por ningún motivo Incluso si un estudiante está inscrito en un programa de educación especial O para estudiantes de inglés Si solicitan más estudiantes que espacios disponibles El distrito realizará una lotería Un hermano o hermano de un estudiante que ya está inscrito Como estudiante Choice Recibirá preferencia en la lotería de admisión del distrito Choice Programa de matrícula para no residencia Los estudiantes que residen en ciudades y pueblos que no mantienen programas de educación técnica vocacional Aprobados en el área buscada por el estudiante Puede solicitar la admisión a la escuela de otra ciudad, pueblo o distrito Que pertenezca, que ofrezca la instrucción deseada Las escuelas charter Son escuelas públicas de distrito escolar local Un estudiante puede ser residente en Massachusetts en el momento en el que solicita En el momento de la solicitud para ser elegido para participar en el proceso de inscripción de una escuela autónoma Si ese estudiante no tiene hogar, se le debe considerar elegible para presentar una solicitud independientemente de la documentación de residencia Cada escuela autónoma determina a qué nivel de grado atenderá y qué programa particular ofrecerá Las escuelas autónomas tienen un periodo de solicitud y realizarán una lotería para determinar qué estudiante será admitido Se da preferencia de inscripción a los hermanos de estudiantes que actualmente asisten a la escuela Y a los estudiantes que viven en la ciudad o pueblo donde se encuentra la escuela autónoma Una vez que un estudiante es admitido a una escuela autónoma Tiene derecho a asistir a los años siguientes y volver a presentar la solicitud Los estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje pueden asistir a la escuela autónoma Y recibir adaptaciones y servicios de apoyo Incluidos los estudiantes que pueden tener discapacidades Requieran educación especial o están aprendiendo el idioma inglés Una vez admitidos los estudiantes que tienen necesidades especiales o que están aprendiendo inglés Deben ser identificados, evaluados y atendidos adecuadamente Algunas de las escuelas autónomas están designadas como escuelas regionales y prestan servicios en varias ciudades o pueblos Para las escuelas autónomas regionales, los estudiantes que viven en cualquiera de las ciudades o pueblos en la región Reciben preferencia de inscripción Generalmente se proporciona transporte a los estudiantes de las escuelas autónomas Solo si se vive en el distrito escolar en el que se encuentra la escuela autónoma O si son estudiantes con discapacidades que tienen derecho a transporte según las leyes de educación especial Si su hijo vive en un distrito escolar fuera de aquel en el que se encuentra la escuela autónoma Y no tiene derecho a transporte según las leyes de educación especial Usted es responsable de llevar a su hijo hacia y desde la escuela autónoma Cualquier estudiante que vive en Massachusetts es elegible para postular a Programa de Educación Técnica y Profesional Sin embargo, el espacio puede ser limitado y la entrada no es garantizada Disponible de forma gratuita, sin costo de asistencia Abierto a todos los estudiantes, incluidos estudiantes de origen inmigrante Estudiantes del idioma inglés y estudiantes con discapacidades CTI, las escuelas técnicas y profesionales, pueden servir como una comunidad Puede servir a una comunidad, un grupo de comunidades o una región entera En la mayoría de los casos, los estudiantes de los distritos escolares Miembros deben presentar una solicitud durante el otoño o invierno de un año De su año de octavo grado para poder asistir Generalmente se proporciona transporte Los plazos y requisitos varían y se pueden encontrar en sus sitios web Escuela secundaria local que ofrece programas CTI En las comunidades donde se ofrece una educación técnica y profesional Dentro de una escuela secundaria local, la escuela informará a los estudiantes o a la familia Sobre el proceso Muchas escuelas ofrecen una combinación de programas locales y aprobados por el Estado El capítulo 74 Otro modelo que se ofrece es el programa Innovation Pathways Finalmente, algunas escuelas se asocian con universidades cercanas para ofrecer un programa de Early College Que vincula los cursos de un nivel universitario con la exploración profesional Para obtener más información, comuníquese con la escuela secundaria local Y solicite hablar con alguien que pueda hablar con usted sobre las opciones de la escuela técnica y profesional Programas After Dark Asociación del capítulo 74 Algunos distritos escolares se asocian con una escuela técnica vocacional cercana Para permitir que los estudiantes se inscriban en capacitación técnica durante las horas en que la institución técnica vocacional está subutilizada Por ejemplo, los estudiantes pueden tomar cursos académicos por la mañana en la escuela secundaria local Y luego pasar la tarde tomando clases en la escuela técnico-vocacional Comuníquese con su escuela secundaria local para obtener más información Programa de matrícula para estudiantes no residentes Si el programa que le interesa no se ofrece localmente Puede solicitar la oportunidad de asistir a la escuela de otro distrito con transporte proporcionado Innovation Career Pathways Está diseñado para crear asociaciones sólidas con empleadores A fin de exponer a los estudiantes a opciones profesionales Y ayudarlos a desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con el campo de estudio Elegido antes de graduarse en la escuela secundaria El programa Magnet Es un programa en una escuela pública y generalmente se ofrece en un área especial de estudio Como ciencias, artes, artes escénicas o educación profesional Las escuelas examinadoras brindan clases desafiantes a los estudiantes que cumplen con ciertos requisitos académicos La Academia de Matemáticas y Ciencias de Massachusetts en WPI Ubicada en Worcester Es una escuela secundaria pública independiente operada en asociación con el Instituto Politécnico de Worcester Proporciona un curso de estudio avanzado centrado en ciencia y matemáticas Para los estudiantes de undécimo y duodécimo grado La admisión es selectiva Los programas Early College están diseñados intencionalmente para empoderar a los estudiantes Traeceduralmente subrepresentados en la educación superior Los programas de Massachusetts Early College Funcionan para cambiar elementos de la escuela secundaria y la universidad Para reducir el tiempo y los gastos necesarios para obtener una credencial universitaria Y al mismo tiempo aumentar la posibilidad de completar Además de las opciones de educación pública Las familias también pueden obtener Optar por enviar a sus hijos a una escuela privada o parroquiar a su cargo O educar a sus hijos en casa Las escuelas privadas o parroquiales deben ser aprobadas por el comité escolar Para poder matricular a los niños de entre 6 y 16 años de edad escolar Las escuelas privadas y parroquiales cobran matrícula Aunque algunas pueden ofrecer becas y otro tipo de asistencia financiera Educación alternativa Los distritos escolares individuales ofrecen para estudiantes en riesgo En un entorno no tradicional Los estudiantes pueden incluir aquellos que están embarazadas o son padres de adolescentes Estudiantes que faltan injustificadamente y estudiantes suspendidos o expulsados Desertores, residentes, jóvenes delincuentes u otros estudiantes que no cumplen con los requisitos de promoción locales Programas de recuperación de la escuela secundaria Para los adolescentes en recuperación de un trastorno o dependencia de uso de sustancias Asistir a la escuela a menudo puede ser un riesgo Su capacidad para mantener su recuperación Los programas de Recovery High School RHS Por sus siglas en inglés Juegan un papel importante para estos estudiantes Al ofrecerles otra opción educativa en la que pueden sentirse apoyados en su recuperación Mientras siguen trabajando para obtener un título de escuela secundaria Cualquier estudiante de Massachusetts de entre 14 y 21 años O quien se le haya diagnosticado un trastorno o dependencia de uso de sustancias Puede solicitar la admisión a uno de los cinco programas de Recovery High School En todo el estado El proceso de admisión para que un estudiante asista a un programa de Recovery High School Puede ser iniciado por su familia Programa de tratamiento Distrito escolar Y otros que atiendan Que atienden a jóvenes Las escuelas de educación especial Pueden ser públicas o privadas La decisión de retirar a un estudiante Con discapacidad del salón de clases de educación general Solo puede ocurrir cuando no puede progresar en un salón de clases de educación regular Los estudiantes tienen derecho a ser educados con niños no discapacitados en la mayor medida posible A través del proceso del IEP Algunos estudiantes son Con discapacidad Asisten A una escuela de educación especial en el distrito escolar de origen Paga sin ningún costo por los padres Las colocaciones son públicas en el término colaboración Se utiliza para describir ciertas escuelas de diferentes ciudades Que se unen para brindar servicios rentables en los distritos participantes Programas privados y urnos Son lugares privados pagos por el distrito Incluido en transporte hacia y desde la escuela diurna Hay muchos según diferentes necesidades y podemos ayudarle a reducir sus opciones Programas de residencias El equipo decide el nivel de apoyo que se debe brindar las 24 horas del día y los 7 días de la semana La escuela virtual es una escuela pública donde los maestros enseñan principalmente desde una ubicación remota Utilizando internet y otros métodos basados en computadora Si no, se requiere que los estudiantes estén ubicados en las instalaciones físicas de la escuela Cualquier estudiante del estado puede solicitar la admisión a una escuela virtual Si solicita más estudiantes de lo que hay espacio disponible La escuela realizará una lotería para determinar qué estudiantes serán admitidos Una vez que un estudiante es admitido, tiene derecho a asistir en años posteriores sin volver a presentar la solicitud Las familias pueden optar por educar a sus hijos en casa Para un niño en edad escolar entre 6 y 16 años El programa de educación en el hogar debe ser aprobado por adelantado por el superintendente o el comité escolar del distrito de origen Los padres que planean educar a sus hijos en casa deben notificar Preferiblemente por escrito al distrito en el que viven como primer paso en el proceso de aprobación La notificación por sí sola no autoriza a los padres a comenzar la educación en el hogar Sacar de la escuela a un niño en una edad de escolarización obligatoria sin un plan de educación en el hogar aprobado Provoca que el niño se ausente sin permiso Al recibir una respuesta del plan de educación en el hogar, el distrito escolar lo evalúa Y luego lo aprueba, solicita una modificación o información adicional o desaprueba el plan propuesto La educación en el hogar es una alternativa privada en la inscripción en escuelas públicas Cada distrito escolar puede establecer su propia política sobre si permite a los estudiantes educativos en el hogar participar en sus programas Una vez que el distrito escolar recibe la notificación de los padres que desea educar a sus hijos en casa El distrito debe proporcionar las políticas y el proceso del distrito para la aprobación de la educación del hogar Y pedirles que le presenten un plan educativo en el hogar propuesto Si la notificación de los padres incluye el plan propuesto El distrito aún debe proporcionar a los padres sus políticas y procesos para aprobación de los planes educativos en el hogar Y luego proceder a la revisión del plan de educación en el hogar propuesto Si necesita información adicional sobre la aprobación de un programa de educación en el hogar Comuníquese con el distrito escolar en el que vive Hay costos adicionales para educar a su hijo en el hogar Como comidas múltiples durante el día, actividades no académicas, oportunidades de socialización y más Dirija sus preguntas al 1-800-208-2242 O envíe un correo electrónico a schoolfinder.fcsn.org en su idioma Educación a través de los años Niñez temprano La educación infantil incluye la guardería de los 0 a los 2 años Preescolar 3 a 4 años Prekinder o a veces llamado K1 a los 4 años Algunos distritos escolares ofrecen prekinder y tienen un periodo de solicitud Para obtener más información comuníquese con su distrito escolar o con nosotros Costos de los programas de la primera infancia Algunos son privados y cobran matrícula Es posible que hay becas disponibles Head Start y otros programas ofrecen programas gratuitos o de bajo costo basados en el ingreso familiar Los vales para cuidado infantil pueden estar disponibles a través de una agencia de recursos y referencias para cada ciudad Para cuidado infantil Ser de bajos ingresos es parte del proceso de elegibilidad Escuela primaria La mayoría comienza en el jardín de infantes cuando los estudiantes tienen 5 años No se requiere jardín de infantes Los padres deben enviar a sus hijos al primer grado cuando tengan 6 años La escuela primaria normalmente termina en 5 o 6º grado Escuela intermedia Los grados de la escuela intermedia son de los grados 6º, 8º o 7º, 8º Los estudiantes tienen entre 11 o 12 a 14 años Algunos distritos tienen una escuela intermedia separada Otros ofrecen aprendizajes de escuela intermedia dentro de una escuela K a 8º grado Escuela secundaria A veces se le llama educación secundaria Los grados 9º a 10º y las edades de 14 a 18º Los estudiantes deben permanecer en la escuela hasta los 16 años Los diplomas pueden obtenerse a los 18 años Los estudiantes con discapacidades pueden ser elegibles para asistir a la escuela secundaria hasta los 22 años MCAS Prueba estatal para estudiantes de la escuela pública de tercer grado o mayores Proporciona una instantánea Proporciona una instantánea del programa de los estudiantes de las materias básicas Las familias reciben los resultados de los estudiantes en el otoño Es necesario aprobar el MCAS para graduarse de la escuela secundaria Massachusetts utiliza los resultados del MCAS para ayudar a determinar si todos los estudiantes reciben igualdad de oportunidades educativas Si algunos grupos de estudiantes como estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidad o estudiantes de color No están progresando tanto como otro grupo de estudiantes Es posible que el departamento de educación primaria y secundaria requiera recursos y requisitos adicionales del distrito Hay otra prueba llamada ACCESS en inglés Para estudiantes de inglés Si están excusados de realizar el MCAS en el primer año como estudiantes de inglés En el tercer grado en adelante Inscripción dual El programa de inscripción dual de Massachusetts fue establecido por la Ley de Reforma Educativa de 1993 El programa brinda a los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria calificados Las oportunidades de tomar un curso en colegios y universidades públicas Y así obtener créditos tanto para la escuela secundaria como para la universidad La escuela secundaria necesita un acuerdo con la universidad para poder ofrecer una inscripción dual Para obtener más información comuníquese con su distrito local El programa de colocación avanzada AP Permite a los estudiantes dispuestos y preparados académicamente realizar estudios de nivel universitario Mientras aún están en la escuela secundaria Los requisitos de graduación de las escuelas públicas de Massachusetts Inclusen horas mínimas por materias básicas y aprobar el MCAS Los distritos escolares pueden establecer requisitos adicionales Equivale a un diploma de escuela secundaria Los adultos y jóvenes mayores de 16 años que no se graduaron de la escuela secundaria pueden obtener una prueba de equivalencia de escuela secundaria Hay dos exámenes El GED y el ISAT Aprobar el examen equivalente Obtener un diploma de escuela secundaria Hay clases disponibles para prepararse para estas pruebas Pueden encontrar opciones locales llamando al proyecto School Finder O a la línea directa de alfabetización de adultos Alternativas de un diploma Los estudiantes con discapacidad pueden recibir un certificado de logro Esto no es igual a un diploma de escuela secundaria Los estudiantes pueden participar en la ceremonia de graduación y recibir su certificado Los estudiantes pueden continuar recibiendo servicios de educación especial hasta que obtengan su diploma o cumplan 22 años Opciones universitarias Los estudiantes con diploma de escuela secundaria y aquellos que aprueban su examen de equivalencia pueden postularse a Community College para obtener un certificado técnico o un título asociado de 2 años Los estudiantes pueden transferir de un colegio comunitario a un programa universitario de 4 años Con un certificado logro los estudiantes con discapacidades pueden postularse a un programa sin título que se ofrece en un campo universitario como un programa Ni la ley federal ni la de Massachusetts le prohíbe inscribirse en un colegio o una universidad No existe restricciones legales sobre su capacidad para participar plenamente en la comunidad universitaria y los programas extracurriculares El derecho de la educación independiente de su estado migratorio no se extiende a los estudiantes que solicitan ingreso a un colegio o un colegio o una universidad No existen leyes que diga que DACA o los estudiantes indocumentados no pueden asistir a la universidad Para algunas escuelas pueden negar la ambición Los estudiantes indocumentados no son elegibles para recibir ayuda financiera federal La elegibilidad para recibir apoyo financiero estatal difiere según el estado En Massachusetts ciertos estudiantes indocumentados clasifican para recibir ayuda financiera estatal Algunas escuelas otorgan sus propios fondos de ayuda financiera internos A estudiantes indocumentados La solicitud de ayuda financiera estatal de Massachusetts permite a los estudiantes universitarios indocumentados Actualmente matriculados cuyo estado migratorio lo hace no elegible para recibir los beneficios de la solicitud gratuita de ayuda financiera estatal F.A.F.S.A. Solicitar ayuda estatal basada en necesidades por primera vez La ley amplió las clasificaciones para los beneficios elegibles de ayuda financiera estatal a estudiantes de secundaria O aquellos que hayan completado al menos 3 años de escuela secundaria en Massachusetts Y hayan obtenido un diploma de escuela secundaria o un diploma equivalente El formulario MASFA 2023-24 está destinado a complementar las oportunidades financieras para brindar Que brinda la ley de educación de matrícula y se basa en la solicitud F.A.F.S.A. F.A.F.S.A. 2023-24 Se anima a aquellos que actualmente están inscritos en una institución de educación superior A solicitar que se les acredite sus propias cuentas Cualquier factura de matrícula que haya pagado después de julio 2023 Dirija sus preguntas al 1-800-208-2242 O envíe un correo electrónico a SchoolFinder F.A.F.CSM.org en su idioma Asunto familiar Los estudios de los últimos 30 años demuestran que cuando los padres participan en la educación En el hogar y en la escuela Sus hijos tienden a obtener calificaciones más altas Y pasar de un grado al siguiente grado Ganar créditos Mejorar la asistencia Mejorar las habilidades sociales Y el comportamiento y la adaptabilidad Y completar la escuela secundaria Y continuar con la educación superior En Estados Unidos los profesores suelen dar la bienvenida a las familias Y esperar que asistan a los eventos y se comuniquen con ellos Hacer preguntas y compartir inquietudes puede ayudarlos a respaldar el aprendizaje y el éxito de su hijo La participación de los padres en la educación puede adaptar muchas formas Aprender juntos Haga que las actividades cotidianas sean educativas Prueba actividades divertidas Lea para y con sus hijos Ayude a sus hijos a estudiar Unase a un grupo de padres Priorizar las conferencias y los padres de maestros En el trabajo escolar de su hijo Mantenga una comunicación abierta Ayudará a fortalecer las relaciones La capacidad de comprender Los estados de ánimo Y comportamientos del niño en la escuela La participación familiar es como un lanzamiento espacial Para que se lance un cohete Un equipo de personas debe trabajar en conjunto De la misma manera Cuando la escuela y las familias trabajan juntas Los estudiantes realmente despegan Durante el año escolar los maestros lo invitarán a asistir a reuniones de padres y maestros También llamadas conferencias Esto es muy común en los Estados Unidos También puede solicitar una conferencia en cualquier momento Puede solicitar servicios de interpretación y traducción con antelación Para garantizar su plena participación La conferencia de padres y maestros Es una cita breve centrada en el aprendizaje Aunque puede discutir inquietudes sociales y de comportamiento En estas conferencias el maestro Revisará el progreso de su hijo Incluido las fortalezas y las áreas que necesita mejorar También puede hablar de resultados de exámenes Programado educativo Del programa educativo individual IEP por sus siglas en inglés O el plan educativo 504 A continuación se ofrecen algunos consejos Para la próxima conferencia de padres y maestros Y cómo puede utilizar la reunión Para hacer preguntas que ayudarán a su hijo Empezando Que la conferencia es una reunión entre usted y el maestro de su hijo Cuando el maestro de su hijo se comunicará con usted Para programar una reunión Para que la conferencia le brinda la oportunidad de hablar con el maestro de su hijo Pregunta ¿Qué pasa si trabajo durante el día? Infórmele al maestro que solo puede ir a la conferencia por la noche ¿Qué pasa si no habla inglés? Tiene derecho a solicitar un intérprete asista a la conferencia También puede traer a un amigo o un familiar para que interprete Es importante Que su hijo no lo traduzca ¿De qué hablaremos? El maestro de su hijo probablemente hablará sobre las calificaciones El trabajo en la escuela Las tareas y la participación de su hijo ¿Qué voy a aprender? Aprenderá más sobre las clases de su hijo Y descubrirá si su hijo tiene algún problema ¿Qué me preguntará el profesor? Los profesores le gusta aprender sobre los estudiantes y sus padres Nadie conoce a su hijo mejor que usted Puede ayudar al maestro brindando la información sobre Lo que le gusta hacer a su hijo Eventos que pueden facilitar a su hijo Como un nuevo bebé Eventos que puede afectar a su hijo Como un nuevo bebé Divorcio o muerte Necesidades médicas o de aprendizajes especiales Cosas para recordar Si lo invitan a una conferencia No significa que su hijo está en problemas Los profesores intentan reunirse con todos los padres Tanto usted como el maestro Quieren lo mejor para su hijo Puede ayudar a su hijo Trabajando juntos en equipo Listas de verificación para conferencias De padres y maestros Antes de la conferencia Pregúntele a su hijo Cómo se siente acerca de la escuela Pregúntele a su hijo Si hay algo Que quiera hablar con usted Sobre su maestro Dígale a su hijo que usted Y el maestro se reunirán para ayudarlo Haga una lista De los temas que quiera hablar con el maestro Prepare una lista de preguntas Como Cuáles son los temas más fuertes Y los más débiles de mi hijo Mi hijo entrega la tarea a tiempo Mi hijo participa en clase Mi hijo parece feliz en la escuela ¿Qué puedo hacer en casa para ayudarlo? Durante la conferencia ¿Llega a tiempo o temprano la reunión? Termina la reunión a tiempo Probablemente otros padres Tendrán una conferencia Después de la suya Relájate y sé tú mismo Mantenga la calma durante la conferencia Haga las preguntas Más importantes Primero Si su hijo recibe Servicios de educación especial O de ocasiones especiales Como inglés Pregunte sobre el progreso De su hijo en la clase Pida explicación de cualquier cosa Que no entienda Pregunte al maestro De su hijo Cómo puede ayudarle en casa Gracias al maestro Después de la conferencia Abre sobre la conferencia con su hijo Abre sobre los puntos positivos Que sea directo sobre los problemas Y sea directo sobre los problemas Cuéntele a su hijo Sobre los planes que usted Y el maestro crearán Manténgase en contacto con el maestro Durante el año escolar Mantenerse informado Es importante que todas las familias Tengan igual acceso a la información Tiene derecho a recibir información En su idioma materno Puede solicitar traducción E interpretación Puede solicitar interpretación En lengua de señas Documentos en braille O que le lean información en voz alta También Está bien pedir ayuda con la aplicación Y los sitios web De la escuela O con folletos impresos Documentos que definitivamente Deberían traducirse A menos que esté seguro De comprender este documento en inglés Es importante que los documentos formales Sean traducidos Ejemplo Manual escolar para padres Políticas de admisión Cualquier otro documento De política O procedimiento El AIP Programa de educación individualizada Cualquier otro formulario Que deba afirmar Si es una Si la traducción Es confusa O de baja calidad Está bien Informar a la escuela Que la traducción Es confusa Y debe corregirse Es importante Recibir el documento Traducido Y conservar una copia Para su archivo Si necesita su firma Calendario escolar Asegúrese de tener el calendario De la escuela de su hijo Para saber cuándo Está en sesión la escuela El año escolar comenzará A finales de agosto O principios de septiembre Y finalizará en junio Las escuelas Están cerradas Por Vacaciones de acción De gracias Dos o tres días de noviembre Vacaciones de invierno Una a dos semanas En diciembre Una semana en febrero Y una semana en abril Es útil Tener un calendario En la puerta Del refrigerador Con información Sobre vacaciones Días festivos Y días específicos Es que la escuela Cerrará Algunas escuelas Dependiendo del área Cierran durante los días De nieve Por seguridad Esperan Recibir algún tipo De comunicación Y generalmente Se comunican El día anterior O El mismo día Asistencia A la escuela Asistir a la escuela Es una parte importante Para mantenerse al día Con el aprendizaje Las investigaciones Muestran que los estudiantes Con menos ausencias Tienen más probabilidad De tener éxito Si su hijo Debe faltar a la escuela Por una razón Inevitable Llame a la escuela Y dígale Que la ausencia Es justificada Diga Los requisitos De salud De la escuela De su hijo Por ejemplo Si su hijo Tiene fiebre O vomito O diarrea No lo envíe a la escuela Otra opción Para los padres Es que su hijo Debe estar en la escuela Una cierta cantidad De días Si desea viajar A tu país de origen Por un periodo De tiempo Más largo Lo mejor Es hacerlo Durante las vacaciones De verano E invierno Si faltan demasiados días A la escuela La escuela Podrá ser considerada Ausente Lo que significa Que está ausente De la escuela Sin permiso Las consecuencias Pueden ser graves Dependiendo De las políticas Del distrito Incluyen tener Una recuperación De clases O quedarse Después de la escuela En casos extremos Incluso Podrían ser enviados A un tribunal De menores Y en algunos casos Los padres Pueden Perder custodia De ellos Hay más información En esta diapositiva Y contáctese Para obtener Más información ¿Podrías preguntar? ¿Cuándo debo Comunicarme con la escuela? Recuerde Como padre O cuidador Usted es el experto En su hijo Y está bien Compartir sus inquietudes Y hacer preguntas Pero la comunicación Es necesaria Cuando Si su hijo Está enfermo Llama a la oficina principal Si tiene dudas Sobre el aprendizaje De su hijo Hable con el maestro Si desea cambiar De escuela Educación En el local Comuníquese con el Distrito Escolar Dirija Sus preguntas Al 1-800-208-2242 O envíe un correo electrónico A schoolsfinder Arroba FCSN Punto O-O-O-R-G En su idioma Podemos ayudarle A comprender sus opciones Estamos aquí Para usted Y hablamos su idioma Muchas gracias Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo